hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches depende dónde se encuentren pues bueno este es un vídeo que realmente no voy a compartir en el canal lo voy a dejar para después pero el mercado está prácticamente por bien está bajando bastante este acabo de poner una limitada aquí en 45 mil si llega yo me salgo y lo que yo quiero enseñar es que voy a tener una pérdida de 16 mil dólares bueno yo pude haber salido en 10 mil luego en 12 mil entonces me estuve esperando porque yo pensaba que el mercado iba a rebotar y el mercado va a rebotar en sí sigue pasando que Elon Musk está anunciando y diciendo que Bitcoin está centralizado etcétera fuera de eso fuera de lo político de los chismes de todo eso este es un experimento que quiero llevar a cabo voy a salir voy a tener una pérdida pues masiva pero después de todo esto pues como el mercado ahorita está en ende bajista voy a consolidar todo esto lo voy a grabar y voy a ponerlo en diferentes pools y farmings de moneda estable voy a hacer un experimento para ver cuánto se tarda en que yo genere ese dinero que estoy perdiendo ok voy a hacer un vídeo este yo creo que si no diario cada semana cada tercer día para ir reportando cuánto tiempo me tarde esto es prácticamente lo ir editando este no va a ser como los vídeos normales y lo voy a usar para para demostrar cómo se puede mitigar riesgo con farmeo claro toma tiempo toma decisión toma sacrificio claro que me está doliendo bien 13 mil 15 mil dólares este me voy a salir en cuanto toque aquí yo creo que lo va a tocar en cualquier minuto ya se está empezando a recuperar pero lo vio muy bajista el mercado lo vio con muy poca sube bien sube un poco y baja mucho más en lo que se llama effort pero su resolute fuerte el esfuerzo esfuerzo contra el resultado effort versus result es está muy muy disparejo sube quinientos en cuatro o ocho horas baja 500 en dos minutos hay muchísimo más presión de venta que de compra entonces este lo más lógico es si llegó ahorita 45 mil yo ya me salgo voy a consolidar también yo creo que lo pondría todo en diferentes vídeos voy a consolidar y todo lo voy a poner en diferentes farmings esas farmings ya las voy a empezar a sacar a diario y voy a empezar a hacer un recuento de cuánto he perdido cuánto 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 voy a ganar cuánto este cuánto me va voy reportando cuánto tiempo me va a tomar en recuperarme como lo sabemos hay de momento para los traders ha habido siempre dos opciones vender y te quedas con la pérdida y seguir trayendo esa es la opción más la tradicional digámoslo la otra es este uno que se llama hacha hechar o la costa de inglaterra es un poco complicada porque tienes que comprar y tienes que vender al mismo tiempo tus pérdidas están igualando tus ganancias te quedas parejo y o quedas con una pérdida más baja y te sales o la otra que es esta que apenas voy a hacer un experimento porque farming es nuevo entonces este voy a sacar lo voy a poner en pulse y en en farms si es que llega a 500 ya está empezando a recuperarse a ver quiero ver aquí un poco las órdenes del libro digo perdón las órdenes de el flujo de órdenes este era una o una vela de parada pensé que íbamos a bajar un poco más y ya pero después del tweet para los que no saben este bueno no sé cuándo voy a sacar yo este vídeo pero estamos en 16 de mayo del 2021 para los que no saben elon musk primero sacó un tweet diciendo que a ver aquí lo pongo que lo ponemos un segundo y aquí lo vamos analizando juntos a ver un segundo un segundo ahora no encuentro el twitter sirve que estamos aquí estoy con un ojo analizando y un ojo viendo lo que está pasando en el twitter empezó a recuperarse ok bueno al menos quizás aquí no llego al piso a ver a ver twitter ok ah un segundo ya lo encontré el twitter ok bueno primero Elon Musk empezó con que iba a salirse Tesla iba a dejar de aceptar pagos claro muchos lo atacaron muchos empezaron a decirle que pues no lo necesitaban lo que es muy cierto este muchos empezaron a decir que el bloco blockchain no lo necesitaba y es de lo que se trata blockchain si está centralizado si una persona si una si un tweet hace que mueva tanto pues realmente es momento de pensar dos veces las cosas verdad yo no le estoy diciendo a nadie que haga nada pero en general no sé cuándo vaya a salir este video pero en general si una sola persona está moviendo el mercado rompe la 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 idea de centralización verdad entonces aquí lo que se trata es de de que entre todos participamos entre todos hacemos crecer el blockchain y bitcoin salió y dijo que si iba a salir de de bitcoin Tesla en cuanto a aceptar pagos después dijo que iba a buscar otra criptomoneda y el día de hoy después con esos tweets empezó a bajar bastante y el día de hoy el mercado pues estaba ya medio al quiebre y acaba de sacar esto aproximadamente hace una hora exactamente vean 11 17 12 17 del día de hoy del 16 de mayo del 2021 y está diciendo que ahora está criticando bitcoin primero nada más decir que el minaje no le gustaba tenía mucho consumo de energía estaba creando mucho carbono o dióxido de carbono y ahora ya está realmente directamente atacándolo criticando diciendo que está muy centralizada que la mayoría de que está controlada por unos cuantos que son las compañías mineras una sola minería o una sola minera casi hace que se que se caiga bitcoin porque eso que cayera 35% es cierto eso más sin embargo volvemos a lo mismo fue un pánico causado por twitter fue otras en varias personas en varios mineros empezaron a decir que están bajando el lo que se dice el hash rate todo empezó por social media vamos a ver cómo vamos ok empezó realmente empezó a recuperarse yo pensé que llegábamos ahí y dije ahí me salgo vamos a ver cómo va de momento entonces pero bueno a lo que voy es este pues no no que es un punto de vista y es respetable es cierto hasta cierto punto todos tenemos una opinión y todos tenemos nuestros puntos de vista muy respetables todos lo único que a mí no me está apareciendo es que un tweet haga esto entonces quiere decir que estamos en una burbuja es quizá momento de pensar dos veces las cosas y no nada más de salirnos sino de de pensar si es todavía buen momento quizá lo es yo creo que si lo es ahorita me estaba preguntando un muy buen amigo en el grupo un saludo a a Juan Carlos que siempre me ayuda con todo lo de seguridad en el grupo es de los de los que en los que más me apoyo cuando tengo alguna duda y era lo que le estaba comentando y lo repito aquí yo creo que este ya en lugar de 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 subirlo para bueno va a ser para los dos lo voy a subir ahorita y voy a empezar a hacer videos este si es que me salgo no no se ha activado si se activa pues ya ya este subiré otro pero a lo que voy es este le comenté y le dije que es mucho mejor ya que ya tengo aquí tiempo y si me ha ido bastante bien salirme asegurar mis ganancias y eso se lo se lo esto si es una recomendación más que cada quien toma la la el consejo si lo quiere para mí es mejor salirme asegurar mis ganancias y volver a entrar cuando ve el mercado en mejor posición si pierdo un poco en mi posición de bitcoin este pues ni modo más al menos ya aseguré mi ganancia es mejor para mí entrar tarde a un mercado alcista que salirme tarde de un mercado bajista ok no nada más dejo eso voy a dejar aquí nada más dos minutos más si no se activa esta la voy a cortar el video y lo subo como el primer video del día ya es nada más este no es análisis de mercado realmente este es nada más para que vean que a todos los traders nos va mal hice indexación pasiva estuve realmente y vean de que sirve sirve estuve comprando estuve comprando desde aquí no de hecho podemos ver desde donde estoy comprando si desde aquí estuve comprando vean comprando 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 compré aquí otra vez y con tú y que compré aquí yo necesito llegar a 58 con tú y que compré en 63 mil yo tengo que llegar a 58 para quedar tablas o para quedar al igual este está por llegar no no pero aún así pues te protege hasta cierto punto no te protege estas bajadas que nadie se esperaba no te protege estas estos son cosas que por muy bien que estés leyendo el volumen por muy bien que estás leyendo los gráficos no esperas esto entonces a todos nos puede pasar yo pensé que aquí y ahora igual la gente me va a preguntar ¿por qué no vendiste aquí? porque el análisis me salió bien y luego ¿por qué no vendiste aquí? porque el análisis me estaba diciendo que íbamos de subida error un error del sistema no un error del mercado el mercado el señor mercado no me quiso dar no me quiso dar bien el análisis no me quiso dar lo que seguía en el análisis entonces yo algo inesperado que fue a base de un tweet entonces a veces así es y se pierde y se gana en esto en que no esté preparado para estar perdiendo en este mercado realmente esté en el mercado equivocado ya vamos casi para 46 va bien va bien ok excelente me voy a esperar 3 minutos más y si no lo subo nada más pues como consejo les dejo eso es mejor entrar tarde a un mercado alcista que salir tarde de un mercado bajista quizá pierda mi posición de Bitcoin un poco quizá pierda mi posición de Ethereum un poco porque si yo me salgo me salgo de todo voy a vender a consolidar todo ok está subiendo subiendo ok vamos a ver si entró compras no veo en el order flow no veo mucho me está diciendo aquí es una orden de frenado la otra también parece un poco orden de frenado no hay no hay velas de iniciativa probablemente estemos tocando piso aquí este no se sabe hay que esperarnos un poco ok dos minutos más y si no subimos esto y volvemos a enseñar voy a a perder aquí esto y y claro es una pérdida a base en medio hay muchas ganancias no que me va a ir muy mal sigo estando en muy buena posición los análisis técnicos han salido muy bien como pueden ver al grado de que yo entro muy fuerte pierdo fuerte y gano fuerte esta fue una pérdida al rato viene una ganada igual de fuerte o más fuerte más sin embargo quiero ahorita salirme y hacer ese experimento estar subiendo videos este no sé cuándo lo vaya a subir quizá lo vaya a editar quizá lo vaya a poner como un tutorial pero lo voy a estar haciendo videos constantemente si es que me salgo vamos a ver 57 mil 700 un minuto más y si no yo pues cierro el video voy a seguir aquí analizando más prácticamente este vendría siendo no el análisis el estatus de esta mañana Bitcoin va a la baja yo creo que que me estaban diciendo que un compañero que lo estaba viendo en 35 y ayer era lo que estábamos viendo si pasa estos niveles de aquí que vean pues ya está llegando estos niveles de aquí que pues en realidad son muy pequeños ya nos vamos hasta 35 yo creo donde encontramos realmente liquidez es por aquí bueno si analizamos bien liquidez es aquí en 36 35 y aquí entonces hay que hay que ver qué dice el señor mercado como dije hay hay lecturas que aquí parece que íbamos para arriba pero de repente en Twitter pum y nadie puede leer un Twitter nadie puede aquí no me aquí no me no hay nada que me va a decir Elon Musk va a sacar un Twitter y estamos en una muy buena posición y estamos en White Coffee en la fase E pero de repente así pasa ok no pasa nada este un saludo a todos yo no le voy a aconsejar nunca a nadie que es momento de que se salgan simplemente como yo siempre lo he dicho trato de ser lo más transparente trato de ayudar a las personas cuando me piden análisis cuando me piden consejos cuando me piden ayuda y por lo mismo de la transparencia con la que siempre he guiado o tratado de guiar este grupo yo estoy ahorita anunciando públicamente mi pérdida y también estoy anunciando públicamente que en 45 mil yo me salgo no nada más de esta posición saliéndome de esta posición voy y vendo inmediatamente esto es un futuro un contrato voy y vendo inmediatamente este mi Bitcoin vendo todo lo pongo en moneda estable y me pongo a farmear quizá me tarde un poco más farmeando voy a dejar una posición pequeña claro para estar tradeando pero yo creo que un 90 95% lo voy a poner a farmear en diferentes pools y voy a estar haciendo videos va a ser interesante poder hacer un video yo creo que explique la pérdida la consolidación a qué pools entré reporte diario y cuánto tiempo me tardé en recuperar pues si me salgo en 45 mil van a ser 16 mil dólares vamos a ver todavía estoy esperando que esto sea un bueno vámonos aquí aquí con eso terminamos estoy esperando que esto sea un un esta se está pagando aquí y se acabó y no que esta se tenga que pagar acá varios compañeros del grupo están diciendo que aquí se que aquí se se esta se tiene que replicar acá entonces cuando llegamos aquí a 35 son mis niveles de resistencia 35 perdón 38 35 y 32 ok bueno me retiro no al parecer las cosas están subiendo un saludo a todos los reportes del día de hoy van a estar cambiando un poco ya que pues el mercado en general vean cómo está Ethereum también Ethereum vean íbamos muy bien y vamos para abajo BNB vean cómo está íbamos también muy bien entró el canal y vamos para abajo Kik no ha estado tan mal si está eso Kik dentro de lo que cabe no ha corregido tanto ok bueno me despido cómo va Cardano después de que subió tanto también ha bajado si es que al final de cuentas recuerden si Bitcoin y por eso estoy analizando ahorita nada más Bitcoin si Bitcoin baja todo va a bajar ok bueno no se desesperen si alguien quiere entrar al canal de Telegram para platicar con nosotros déjenme un mensaje y yo les digo cómo poder entrar hasta luego bye